Por razones obvias, el Día de la Inmaculada vuelve a ser la fecha elegida para inaugurar el Belén de esta parroquia. Como cada año, decenas de vecinos y turistas se acercan hasta aquí para descubrir qué encierra en esta ocasión el misterio. Vuelve a sorprender el tamaño de sus figuras, más de 50, y la recreación de puntos emblemáticos de Mijas como su iglesia, la Fuente de la Plaza de la Constitución, la Ermita de San Sebastián o la del Calvario. 14 personas han participado en su montaje. Contamos con una serie de personas, jóvenes algunos, que queremos que entren más jóvenes, pero que se requiere una pila de personas, por la pila hora de trabajo que tienen. Mira, yo cuando llego casi siempre pregunto, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y ellos me dicen, pues mira, esta figura hay que restaurarla un poquito, esta tela la vamos a pintar, ¿por qué no te trae esto, por qué no te trae lo otro? Ve poniendo esta figurita allí. Lo que ellos me van diciendo es lo hago yo. Yo he ayudado en haciendo las casas, la instalación eléctrica y la decoración. Hace más de un mes que empezaron a trabajar en el montaje bajo el nombre de Amigos del Belén. Casi todos pertenecemos a las hermandades y cofradías, algunos pertenecen a más de una, ya vemos un grupito muy apañado, venimos todos los años y nos gusta esto muchísimo. Todos tratan de que esta práctica no se pierda, ya que este Belén cuenta con casi cinco décadas de historia. Y la tradición pues viene desde mucho tiempo atrás. Yo creo que mi hija ha sido una ciudad tradicional en Belén. Y esta en la parroquia pues viene desde los tiempos de los años 70. Por ello animan a los más jóvenes a ser partícipes de esta tradición. Amigos, personas grandes, todos los que me estén escuchando, si pueden que ayuden porque esta es una tradición preciosa y no se debe perder. Hasta el día de Reyes podrán visitar este Belén y los que se han montado en otros muchos puntos del municipio. Aunque este año sus dimensiones son menores, el nacimiento de la parroquia caleña mantiene todos sus encantos. Cuenta con más de 140 figuras, entre ellas muchas móviles, y recrea todas las escenas clásicas de nuestros Belénes. Creo que para nosotros lo que es la hermandad es una satisfacción de tener un Belén como el que tenemos aquí en la iglesia, que este año lo ha hecho un poquito más pequeño por falta de tiempo. José Sena lleva 23 años encargándose de montar este Belén, que ha ido cambiando de ubicación hasta la actual. Entre sus peculiaridades destaca unas montañas muy elaboradas. Yo lo que hago primeramente es montar unas maderas y unas cosas, y luego cuando ya tengo todo eso montado, pues tengo la tela, la mojo en la escayola, entonces voy poniendo la escayola y voy dándole a la forma de la montaña. Entonces una vez que está terminada, pues cojo y la pinto, y luego pinto también un acerrín en verde, que es lo que hay, se lo voy dando un poco a la montaña para que se vea que tiene un poco de hierba. Y si nos animamos a verlo, no podemos perder los detalles de sus huertos. Yo siempre monto un huerto, entonces las cosas las tengo naturales. El huerto lo tengo sembrado de haba, tengo lechuga, tengo cebolla, tengo fresa, tengo cole, o sea, y son todos naturales como estáis viendo, de que el huerto es una cosa preciosa, porque es verdad que está grandísimo, ¿no? Y en fin, que yo me vengo, los riego, estoy pendiente a él, o sea, que es una cosa que es que me gusta y por eso es el motivo de montar yo todos los años el Belén. La hermandad de Santa Teresa nos invita a que visitemos su Belén en la parroquia de la Cala y disfrutemos de estas fiestas navideñas.